Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Cuando el Papa San Juan XXIII vio al hombre pisar la luna por primera vez, todo el mundo decía, ¿qué logro? ¿a dónde hemos llegado? Pero este hombre extraordinario decía, hay tanto que hacer todavía, hay tanto que hacer. Porque él no se emocionó de ver que el hombre llegó a la luna, sino que veía que yo no había nada construido. Que yo, no hemos poblado la luna todavía, hay tanto que hacer. No seamos gente que se duerme en sus logros, como dicen en Colombia, que se duerme en sus laureles. No, seamos gente que piensa, ¿qué más puedo hacer? Con humildad, logramos mucho, gracias a Dios. Pero, ¿qué más puedo hacer? Y tengamos en el alma esa pregunta de San Pablo, de San Francisco de Asís, que desencadenaron sus grandes conversiones. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? O la frase de la Virgen, aquí estoy, hágase en mí, hágase en mí todavía más. Mira, ya la había hecho Madre de Dios y ella decía, hágase en mí todavía más. Seamos gente del hágase y veamos lo que tenemos que hacer y no nos durmamos comiendo chicle y viendo lo que ya hicimos. Imagínate eso el Papa. Todo el mundo, llegamos a la luna y él decía, hay que construir en la luna, hay que invadir la luna. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.